Es que juego esto, pero bueno, no sé, está bien, pinche pendejo para este tipo de juego. A ver que tensión me da. Verga me morí, como ese pendejo, ojo, una partida muy chida, aguas con esos cabrones. Soldado enemigo acercándose. Fin del calentamiento, listos para el despliegue en Warzone. ¿Vamos? Ahí está. Yo se sabía que era sordido. Vamos aquí. No sé si hablo en español, ¿no? Pero, vamos. Pero, por favor, no se vayan de la partida, porque me dejan solo a mí y luego estoy a impender que yo... Vamos donde dice el contrato. Objetivos listos. Objetivos listos. A trabajar. Tu compañero de Peloton ya está en el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les llega uno por detrás, les llega uno por detrás, se llama Ya puedo la crío y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si hay aquí alguien que ha buscado en el canal No sé si hay ahí alguien que ha buscado en el canal ¡Ese fue como lo hizo para parecer con la tienda! Oh shit Oh shit Bitch Pobre güey Soldados, sus patéticas vidas me pertenecen Extraño el otro culo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Este, si hablas inglés, ¿por qué el otro personaje se escucha en español, bro? Puta madre, estoy acostumbrado a jugar GTA V, que para brincar los muros, en vez de presionar X, presiono al cuadrado. Ya ves, no uno que sí trata de pasar la corrección de los juegos. La corrección de los juegos, en el lugar de la corrección, en el lugar de la corrección. ¿Qué hicieron? Vaya, en candela no podías ni agarrar el arma. Aquí sí. Vamos amigo Chris, vamos con el compa, ¿cómo se llama? El guard. No, no te llamas, ¿vale? Me llaman, ¿verdad? ¿Tiene que ser chino? ¿Tiene que ser chino? Mierda 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 Pichos Jujetes Tiene que ser que esta en el gulag Ah, eres tu brother Vamonos Si puedes Creo que ni hay que tener gulag Ahora si Que pedo con ese wey Ese wey Es distoso Que pedo Con ese wey No me voy a echar la verna a este Yo voy hacia la mar No me voy a echar la verna a este No me voy a echar la verna a este No me voy a echar la verna a este No me voy a echar la verna a este No me voy a echar la verna a este No me voy a echar la verna a este No me voy a echar la verna a este No me voy a echar la verna a este